Música Comenzamos con la información de los acuerdos aprobados hoy en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, y el primer acuerdo del que tienen referencia, es la resolución de la convocatoria de subvenciones que promueve la Consejería de Agricultura y Ganadería y que van destinadas a la transformación, comercialización de productos agrarios, silvícolas y alimentación en Castilla y León. Saben ustedes que el sector agrario, en este caso el sector de transformación de productos agrarios, es uno de los sectores emergentes de los que más capacidad tienen de crecimiento en nuestra comunidad autónoma y por ello esta convocatoria significa ese compromiso económico que se da a esas empresas que se dedican a la misma. Estamos hablando de un compromiso económico que es muy alto, son más de 22 millones, 22 y medio concretamente, y que se destinan a proyectos que tienen que tener esas características. En primer lugar, el objeto que les estamos diciendo y en segundo lugar, que tengan un compromiso claro y explícito de creación de puestos de trabajo. Se les exige un requerimiento mínimo de creación de 10 puestos de trabajo, aunque la inmensa mayoría de ellos prevén la creación de más. De tal forma que el conjunto de los puestos que se crearán con estos proyectos en los que apuesta la Junta de Castilla y León son 877 nuevos puestos de trabajo. Por otra parte, existen también criterios territoriales, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector agrario que tiene una prioridad y, por ello, les describo, aunque sea muy livianamente, porque tienen todo en su nota, cuáles han sido los que van a ser subvencionables. En primer lugar, queserías entre pinares para la ampliación y mejora de sus tecnologías y estamos hablando de la creación de 260 puestos de trabajo nuevos. En segundo lugar, en Olvega, en la localidad soriana, para la elaboración de productos lácteos, Sayona, con un número de puestos de trabajo de 84. En tercer lugar, la ampliación del almacén hortofrutícola de la empresa Nufri, que tiene ubicación en Soria, en La Rasa, en el Burgo de Osma, y generará 85 puestos de trabajo. El cuarto se trata de las inversiones en Soria Natural para una empresa que, como saben, se dedica a la transformación de materias primas y que supondrá 53 nuevos puestos de trabajo. El quinto se trata de la cooperativa Agropal. Aquí es una empresa, la adjudicataria, pero se trata de dos proyectos diferentes que serán y constituirán un total de 195 empleos. En un caso, está destinado a la que tienen en Magad de Pisuerga y, en otro caso, a la de Villoldo. El sexto se trata del Grupo Siro para la factoría que tiene la localidad de venta de baños para el desarrollo de materias primas que permiten integrar en la cadena de valor de esta compañía con 115 puestos de trabajo. En sexto lugar, la industria gastronómica Blanca Mencía para elaboración de platos preparados en la localidad de Dueñas, Palencia, con 85 nuevos puestos de trabajo. Y, finalmente, el Campofrío Food Group para la construcción de esa nueva planta. Esta línea de ayudas que ustedes conocen está cofinanciada con fondos europeos, con el FEADER, y la Junta de Castilla y León aporta el 40%, prácticamente, estamos hablando del 53% FEADER, 32% Junta de Castilla y León y 14% el Estado. Nunca puede superar el 40% que tiene que poner obligatoriamente la empresa que es la que apuesta por este crecimiento. El segundo acuerdo que se ha aprobado hoy es la adquisición de vacunas frente a la varicela para atender a los cambios que se han previsto este año. Estamos hablando de cerca de dos millones de euros que van a ser destinados a la compra de 69.500 vacunas. Esto responde a esos cambios en las recomendaciones que se hacen dentro de ese sistema que existe en el Consejo Interterritorial de Sanidad, de Salud, por el que el calendario vacunal no solamente se implantan, muchas veces, nuevas vacunaciones, sino que también se revisan las pautas. En este caso concreto, la revisión periódica ha hecho que se incluyan nuevas dosis, por lo que ha habido que aumentar la compra. Hasta ahora, la vacuna de la varicela se les estaba inmunizando a los 12 años. Ahora mismo van a ser dos nuevas pautas, dos dosis a los 15 meses y a los 3 años. Para empezar, de una forma progresiva, los servicios de epidemiología, en contacto con los servicios de pediatría, han elaborado un cronograma, podríamos decir, de inclusión de los niños. De tal forma que el día 1 de abril, que es cuando cumplen 15 meses, se incorporan todos los niños nacidos en enero del 2015. Como de toda fecha, pues tiene que tener un periodo de adaptación y, por tanto, hay también un programa de recaptación para esos niños que habían sido vacunados y que en este momento hay que incluirles en la nueva pauta. Para eso, afortunadamente, con los niños, con las revisiones periódicas del servicio de pediatría, no es necesario hacer ninguna actuación especial. Simplemente, cuando van a su pediatra, su pediatra les informará y en todas esas visitas pautadas se acomodarán a este nuevo calendario. Quiero… Ah, bueno, y hay que destacar, claro, los niños que por alguna razón hubieran sufrido ya la varicela, no es necesario que sean inmunizados, dado que en este caso la inmunización es por vida. Sí que quiero destacar que en momentos en los que, como todos ustedes saben, pues la sanidad sigue siendo un servicio prioritario y un servicio de los que podríamos decir que tienen más coste económico, también tenemos que destacar que esto sí que es una inversión. Cuando hablamos de prevención, cuando hablamos de inversión en vacunas, estamos evitando no solamente el padecimiento de la enfermedad, sino todos esos gastos o secuelas que pueden hacerse con ella. Castilla y León ha sido una comunidad en la que en todo momento ha seguido esas pautas que se acuerdan, como le digo, en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad, de Salud Pública, que ahí están todas las comunidades autónomas y los expertos. Les tengo que recordar en este momento que hace muy poquito tiempo, en los últimos años, el año pasado concretamente, se incorporó la vacuna del neumococo, en el caso de los niños, de la vacunación infantil. Saben que hace muy poquito tiempo también se ha incorporado la vacuna de la tosferina a las embarazadas, es decir, es una forma de prevenir antes del nacimiento la tosferina. Y también hemos sido pioneros y sobre todo hemos apostado por esas vacunas, saliéndonos del calendario infantil, que afectan a grupos de riesgo. Y aquí les recuerdo que tienen un ejemplo, la vacunación del herpes zóster, que va destinada a personas mayores, entre 60 y 70 años, que tienen enfermedades crónicas, como puede ser una enfermedad pulmonar, diabetes mellitus, o que están con tratamiento con corticoides. Esto, pues, sin olvidar que hay esas campañas estacionales, como la de la gripe y el neumococo, o aquellas especiales en el caso de vacunas internacionales. La compra es centralizada, eso quiere decir que nos permite aumentar el número de personas vacunadas, aumentar nuestro calendario de vacunación, sin que necesariamente, pues, implique un mayor coste. El siguiente acuerdo también corresponde a la Consejería de Sanidad, y en este caso es cerca de un millón de euros para el suministro de suturas mecánicas, que son instrumentos que se utilizan, pues, de forma rápida y segura, pues, en los casos de intervenciones quirúrgicas, tienen muchas ventajas sobre las suturas convencionales y mejoran los tiempos de recuperación. En este caso, van destinados a dos años, 2016 y 2017, para el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Y el tercer expediente, que ha promovido Sanidad, son 700.000 euros para mejorar el centro de atención a usuarios del SACIL. Se trata de un servicio de atención directa a los usuarios de los sistemas de información del SACIL. Es decir, todas esas incidencias, piensen que en este momento, pues, todos los servicios sanitarios, tanto los administrativos como los puramente asistenciales, están en proceso continuo de informatización, de tal forma que, cuando sucede, pues, alguna incidencia, algún fallo, alguna, simplemente, necesidad de asesoramiento, tiene que haber un servicio permanente que lo cubra. En este caso, es un servicio que está compuesto por 31 personas, 16 son técnicos a jornada completa, otros 13 a media jornada, un gestor de almacén y, lógicamente, un vehículo con conductor por si hay que desplazarse. Están las 24 horas del día y todos los días del año atendiendo. Hay una media de 15.000 llamadas mensuales y, como les digo, resuelve todo. Recibe la llamada, escucha la consulta, la incidencia, la solicitud, si es necesario, se desplaza y, con esto, garantizamos que todas esas nuevas tecnologías tengan una puesta a punto permanente. Por parte de la Consejería de Educación, lo que se ha aprobado es la inversión de casi 400.000 euros en la rehabilitación integral del Centro de Educación Especial Nuestra Señora de la Esperanza de Segovia. Se trata de un centro que tiene, en este momento, tres fases. Se imparten desde Educación Infantil Especial Educación Básica Obligatoria y Transición a la Vida Adulta. Tiene 76 estudiantes en 15 unidades y, como se trata de un centro de educación especial, esas unidades de más allá de lo académico que les permiten, pues, como les digo, adaptarse a una vida lo más normalizada posible. Ahí la mayor parte de los alumnos son internos, pero también existen algunos que van en el horario académico de lunes a viernes. Está previsto que la obra se ejecute en tres meses y se va a aprovechar el periodo vacacional, es decir, en los tres meses de verano, para que pueda renovarse. Y por parte de la Consejería de Cultura y Turismo se han aprobado dos declaraciones BIC de bien de interés cultural. La primera es una declaración de BIC en la categoría de zona arqueológica a la Villa Romana del Vergel, en la localidad de San Pedro del Arroyo en Ávila. Se trata de un complejo agropecuario en el que existe no solamente esa parte rústica, esa parte agroambiental, sino que también una parte señorial que en este momento está siendo objeto de una intervención exhaustiva que empezó en el año 2006 y continúa hoy por hoy. Y la otra declaración es en la categoría de conjunto histórico y ha sido para Villanova del Conde en Salamanca. Saben que esta ciudad, esta localidad, esta villa, Villanova del Conde, representa la vida rural de la sierra, de la sierra en este caso con parte de las Batuecas con la sierra de Béjar, Francia y lo que se ha considerado es que correspondía a la declaración de conjunto histórico porque tiene no solamente unas partes concretas, sino que estamos hablando del entorno ambiental, estamos hablando del conjunto de la arquitectura tradicional que se mantiene en las casas que tiene y de la estructura urbana que es una estructura peculiar con recintos urbanos, con las propias huertas que mantenían y con las casas típicas que probablemente todos ustedes conocen y que creo que le dan suficiente entidad para ser declarada BIC como les digo en el conjunto. Y estos son todos los acuerdos que se han aprobado hoy y cualquier cuestión que quieran que les aclare o cualquier información pues estamos a su disposición. Sí, sobre el centro de atención de usuarios de SACIL es un centro que ya funciona no sé si estas contrataciones son nuevas no se mantienen lo que existe funciona ya y por eso les decía que el número de llamadas es muy alto son 15.000 al mes porque como es natural pues cuantos más servicios informatizados se tienen en todos los lugares pues más fácil es que haya incidencias problemas o dudas en cualquier momento del día. Por eso es muy importante esta permanencia si las incidencias surgieran en el horario habitual pues probablemente no sería necesario pero en este caso además abarcan no solamente los centros asistenciales sino los centros de hemodonación y hemoterapia la parte sanitaria del 112 etc. Estamos hablando de un servicio público no es privado no es una privatización Es un servicio que se presta al servicio público que lo prestan especialistas en nuevas tecnologías en técnicas de comunicación es decir no es un servicio es una complementariedad no es una privatización de un servicio es una complementariedad para el servicio público que se da pero insisto que no es nuevo lo que sí les digo es eso que no es nuevo pero que cada vez es más necesario y a medida que imagínense pues que se van implantando mayores prestaciones a través de las nuevas tecnologías ya no estamos hablando de las simplecitas sino estamos hablando de la receta electrónica etc. y por tanto estos servicios que además tienen esa diríamos adaptación muy rápida a la innovación necesitamos que sean servicios especializados en el caso de las ayudas a las empresas en la última parte de la nota figura que también ha hecho alusión pero no nos han dado la cuantía de las ayudas que finalmente se les ha entregado a Campofrío por el tema de la nueva fábrica vamos a ver las cuantías en este caso no sé si están están todas las cuantías en la nota de prensa no es que va en la misma es decir es en la misma línea en la misma línea de apoyo a esas empresas que por alguna razón crecen o en este caso no fue desgraciadamente por crecimiento pero que va en la misma línea es decir no es una nueva es la que ya conocen ustedes la de Campofrío no la tengo aquí ahora mismo se la facilito en un momento entonces en este caso hablamos de nuevos puestos o de nuevos puestos que ya trabajaban anterior y se van a reincorporar no estamos hablando la de Campofrío yendo en la misma línea no entra en esos que les hemos dicho es decir los 877 son los nuevos si pensáramos indirectamente a quienes favorecen pues a muchos más claro porque estos son los nuevos que crean estas empresas pero lógicamente el crecimiento de la empresa mantiene mantiene otros ¿establece algún criterio en la contratación del tipo de contrato que se le hace a estas personas nuevas por algún tiempo determinado? me refiero la exigencia de la Junta para conceder la ayuda la exigencia de la Junta es creación de nuevos puestos de trabajo la tendencia pero es que además eso creo que es algo ya cada vez más conocido es a la estabilidad estamos hablando de empresas que crecen no que vayan a hacer un servicio temporal por tanto la inmensa mayoría de los puestos de trabajo como además es en líneas generales la mayor parte de los contratos que se están haciendo en nuestra comunidad ahora mismo son contratos indefinidos es decir contratos estables en este caso son crecimientos por tanto la inmensa mayoría son estables porque no son actividades temporales sino son de las convocatorias que podría decirles más rigurosas más serias sin más de compromiso estamos hablando de 22 millones y medio de euros es decir que es una aportación muy importante pero es cierto que es un sector que tiene hoy por hoy todavía muchas posibilidades de crecimiento para Castilla y León la industria agroalimentaria es uno de los mayores potenciales que tenemos no esta es la resolución de la convocatoria había más solicitudes y habrá más convocatorias esta línea sigue esta es la que tenemos en este momento pero habrá más convocatorias porque piensen que bueno pues dentro de esos planes de FEADER pues lo lógico es que se extiendan a lo largo del tiempo si yo le quería preguntar por la comisión de investigación de la trama eólica que hemos conocido ha rechazado algunas comparecencias por ejemplo la de los delegados territoriales que eran digamos las administraciones locales que aprobaron o daban el visto bueno las licencias eso llegó un momento en el que al final bueno pues se centralizó desde Valladolid por parte de Rafael Delgado según bueno todo el mundo conoce porque ya se ha contado entonces bueno pues en ese afán de transparencia de la Junta de Castilla y León ¿cómo se explica que no se que no se permita que estas personas comparezcan? Vamos a ver mire en primer lugar tengo que decirle que en esta comisión de investigación es una comisión que corresponde pues a las cortes es decir corresponde a los grupos parlamentarios ayer creo que tuvieron explicación por parte de todos los grupos de el porqué de sus decisiones o el porqué entendían que en un momento dado unas personas debían comparecer y otras no era necesario que comparecieran pero yo aunque la información más cercana se la dieron ayer sí tengo que reiterar que la Junta en este aspecto creo que mantenemos desde el principio lo mismo que se dijo es decir una comisión de investigación que todo aquello que le sea solicitado se le va a facilitar pero lógicamente con una racionalidad es decir estamos hablando de una comisión de investigación en el ámbito de lo político no lo olvidemos por tanto los máximos responsables políticos que se han considerado van a estar allí el hecho de bueno pues presentar los grupos de la oposición lo que ellos han creído oportuno pues un número innegable de personas eso lo que podría hacer en este momento sería entorpecer es decir estamos hablando de que el máximo responsable es el que va a explicar el procedimiento desde el principio hasta el final si en algún momento los grupos políticos entienden que los datos que ellos tengan si tienen datos fehacientes pueden y deben aportarlo a la comisión de investigación pero yo les diría que no que lo hicieran a la justicia porque hay un procedimiento abierto judicial un procedimiento en el que pues el propio juez en este momento no ha citado a muchas de esas personas que las tendrá que citar y que lo ha dicho y nos estamos adelantando hasta el propio informe de la fiscalía pues hablaba de algo así como no entorpecer la labor de la justicia es decir que de alguna forma hay un secreto de sumario la justicia sigue actuando y yo creo que tenemos que distinguir el ámbito político que está suficientemente representado en este caso con las citaciones de los máximos responsables de las autorizaciones y en segundo caso hay otras responsabilidades administrativas que tampoco procederían allí y penales que lógicamente tendría que ser el juez el que lo haga no hay cuando decimos que la justicia a veces decimos coloquialmente que una justicia lenta no es justicia bueno pues yo aquí le digo que lo que tenemos es el máximo responsable que puede aportar por tanto no es procedente ni siquiera lo creemos necesario o ha creído necesario el grupo el que vayan pues todos los que dependen de esa decisión eso haría pues entorpecer mucho más y yo si les pediría que si de verdad tienen alguna duda como les digo con un mínimo dato con un indicio acudan a la justicia que es donde debe ser ¿cómo ha evolucionado la demanda de información por parte de la fiscalía? yo no sé si en los últimos tiempos ha habido nueva demanda de información a la junta o si hace unos meses que no en este momento no ha habido nada saben ustedes cómo comenzó este proceso pues a raíz de la investigación de la agencia tributaria y en ese desde el primer momento la junta de Castilla y León puso a su disposición todo como lo sigue manteniendo pero no ha habido ninguna novedad la única novedad es la que les comento y que creo que hay que destacar y es que cuando la propia comisión de investigación se dirige a la fiscalía la fiscalía no es que le niegue esos documentos sino que le dice que esos documentos tienen que tener una parte reservada que para eso la justicia es la que tiene que investigar y una cosa son responsabilidades políticas y otra cosa penales o administrativas y la propia fiscalía le dice pues que no hace público se informe por tanto y si pidiera algo inmediatamente se le daría pero creo que aquí la junta actuó con suficiente diligencia y lo tienen todo ya en su poder Yo no sé si la junta ha valorado hoy la nueva resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia respecto a la ciudad del medio ambiente Sí valorado nos ha informado lógicamente el consejero responsable y valoración hay poca que hacer porque piense que en este momento lo que ha hecho es una suspensión cautelar una suspensión cautelar en la que no entra al fondo es decir que hay una suspensión cautelar del decreto eso quiere decir que durante este tiempo pues la situación se mantiene como está y lo que esperamos es que pues en la medida de lo posible haya una resolución entrando en el fondo que nos permita pues seguir trabajando en la línea que nos diga la justicia pues por algo que para nosotros era muy claro el desarrollo de Soria el desarrollo de Soria en su conjunto porque creo que además es una de las provincias que más necesidades tiene pero como no ha entrado a valorar el fondo pues realmente no podemos cuestionar nada ¿Consideran que es un paso atrás? Porque de alguna manera hay un retroceso después de que se intentara poner en marcha la frustrada ciudad del medio ambiente entonces la alternativa era este parque empresarial y con esta decisión parece que hay un nuevo paso atrás No porque el fondo del parque empresarial es decir lo que la Junta entendió y era esa conversión pues algo que parecía más adecuado a lo que nos había sugerido el tribunal que era la conversión a ese parque empresarial se sigue manteniendo es decir no se ha cuestionado el fondo para nada por eso es difícil y nosotros cuando la Junta pues promueve ese decreto es porque cree que con ese parque empresarial no iba a haber el problema que había surgido con el otro proyecto regional por tanto seguimos manteniendo pues no sé si denominarlo esperanza seguimos manteniendo que la apuesta que hizo la Junta era la razonable que ahora ha habido una suspensión cautelar y que hasta el momento en que se entre al fondo que supongo que tendrá su complejidad y por eso y por eso habrán hecho estas dos quiero decir no habrán pronunciado no se han pronunciado por eso pues les damos el tiempo a la justicia que necesite y desde luego nuestra esperanza es que sea una resolución positiva pero ahí ya no no nos corresponde ¿Qué opina la Junta del caso de Rita Valvera? ¿Qué debería dejar el Senado? ¿O no? Hombre la Junta del caso de Rita Valvera no opina lo que sí opina lo ha hecho en boca de su presidente ya desde hace mucho tiempo y en reiteradas ocasiones que hay algo que es inconcebible y es cualquier elemento cualquier actitud cualquier conducta que tenga el más mínimo rasgo de corrupción si en su momento el presidente Herrera eso lo definió con un término cada vez que se produce un nuevo caso ese término se amplía a la enésima potencia es decir que aquí sí que no hay ningún cambio sea alguien que pertenezca a un partido o que se tenga una relación más cercana o pertenezca a otro nuestro planteamiento con la corrupción es absolutamente el mismo es cierto que desgraciadamente estamos viviendo una época en la que hay pues desde corrupciones individuales a corrupciones que podríamos decir individuales pero con aspectos políticos hasta corrupciones institucionales y desgraciadamente afecta a muchas comunidades autónomas a muchos partidos y desde luego en Castilla y León tenemos clarísimo que eso es algo a erradicar ni siquiera le diría disminuir a erradicar creo que la sociedad lo está dejando muy claro y la Junta de Castilla y León también por eso a veces este clima de enfado social esto lo hacemos nuestro es decir es un clima también de enfado político porque una de las cosas que tenemos a gala y que además vamos a seguir trabajando es pues por esa regeneración democrática sin ir más lejos saben ustedes que eso ha sido uno de los objetivos que se tiene con los grupos políticos no solamente las medidas que se iniciaron en el anterior mandato sino seguir incrementando medidas que de alguna forma prevengan ese tipo de conductas y ahí seremos inflexibles por tanto la aplicación a este supuesto que me ha dicho usted el mismo que a todos y casi le podría decir que más porque lo que es cierto es que cada vez que hay uno nuevo pues nos sentimos todos como bueno pues como más dolidos en esa en esa declaración que hemos hecho de principios en el caso concreto que se está planteando ahora de si debería haber sido incluida en la nómina de senadores que van a quedar aforados en la diputación permanente del senado esa posibilidad creen que está bien aplicarse eso no lo hemos valorado y yo creo que eso tiene pues quien tenga quien lo haya hecho pues tendrá una serie de conocimientos o una serie de factores por lo que lo haya hecho pero también le digo algo ser aforado no quiere decir ser impune entonces vamos a a tener en cuenta que los aforados y ha habido muchos que están siendo juzgados en estos momentos por tanto aunque el aforamiento pueda parecer una medida pues quizá en un principio disuasoria o benevolente al final afortunadamente pues la justicia actúa por tanto es lo que quiero plantearle pero desde luego no nos corresponde a nosotros decidir quien está en los grupos del senado sería partidaria la junta en este trabajo digamos de conseguir una regeneración política de eliminar los aforamientos pues es uno de los aspectos que sabe que se está embarajando en el caso en nuestro ámbito competencial es decir que dentro de esos acuerdos políticos y que ayer mismo el consejero de la presidencia estuvo presente en la primera reunión para ese para ese acuerdo que se busca con los grupos políticos se va a hablar no solamente de incompatibilidades se va a hablar de aforamiento se va a hablar de limitación de mandatos y eso yo creo que es bueno y además que sea con todos es decir no se trata de una propuesta la junta se limitó en su momento a llevar un borrador que fue solicitado por los propios grupos para empezar a trabajar y a partir de ahora le corresponde a los grupos parlamentarios ver que acuerdos pero creo que las líneas generales ya les comenté el otro día las líneas generales hay una cierta base de consenso es decir que donde tenemos que actuar como decía limitación de mandatos algunos aspectos de las campañas electorales determinadas incompatibilidades todos los grupos a priori manifiestan una base común luego yo espero que se llegue a un acuerdo y por otra parte independientemente de esos esos aspectos que además se quiere llevar al estatuto nosotros seguiremos trabajando saben que hay un proyecto un compromiso de un proyecto de ley de estatuto del alto cargo todas las medidas de transparencia gobierno abierto publicación de los contratos menores ahí vamos a hacer todas las que estamos haciendo y las que pudieran surgir que creamos que son buenas para la transparencia porque estamos defendiendo por supuesto la credibilidad y la honestidad de esta administración y cuando digo esta administración digo de los políticos y de los funcionarios y trabajadores públicos pero además creo que contribuimos pues a a recuperar ese desgraciadamente perdida confianza entre la clase política y mire que me gusta poco el tema clase con con el ciudadano por eso la administración de Castilla y León en eso no va a parar empezó ya hace más de cuatro años y todas las medidas que se puedan acordar o que puedan surgir en el discurso del transcurso de esta legislatura se van a hacer ¿podemos decir que la Junta de Castillón es partidaria de eliminar los aforamientos? habrá que al menos racionalizarlos quizás sea el término es decir el aforamiento es una figura que tiene su lógica si no podríamos pasarnos al otro extremo pero quizás tampoco puede ser una figura generalizable per se entonces yo creo que desde luego hay que revisar quienes deben ser aforados y por qué y habrá quienes no sea necesario y podrán ejercer su actividad con la mayor normalidad y vuelvo a insistirle también el aforamiento no es impunidad pero sí que es verdad que tampoco es necesario a quien no tiene esas responsabilidades hay muchas personas o muchos cargos en política que toman decisiones que pueden ser complejas que pueden ser duras y no están aforados por tanto el aforamiento es necesario solamente en los casos en los que esa responsabilidad tiene que estar también pues salvaguardada porque si no pónganse también aunque sea eso en la piel de quien tiene que tomar una decisión es decir hay que garantizar pero que solamente sea para quienes tienen condiciones su trabajo tiene condiciones para ser aforado no generalizable en ese aspecto concreto en ese caso concreto estaría Rita Barberá según su opinión pues es que ahora mismo desconozco que va a hacer Rita Barberá en su propio en su propio trabajo no lo sé no lo sé cuando hablamos del aforamiento hablamos de todas las cámaras cada cámara tendrá que decir quienes de sus miembros tienen o necesitan o deben ser aforados yo me limito a Castilla y León y cuando esté porque eso no corresponde al gobierno eso va a ser de los aspectos que el gobierno va a apoyar técnicamente en lo que sea necesario es decir la administración de la Junta de Castilla y León lógicamente aportará a las cortes todo lo que crea que necesitan llámese documentación o llámese servicios pero esa decisión corresponde al parlamento y corresponde a las cortes y a los grupos políticos y además con una mayoría amplia ¿Cómo dice esto de que el aforamiento digamos que estaría de alguna manera justificado en algunos casos en algunos supuestos vamos a decirlo así por eso le pregunto si es que este caso individual no este caso individual no sé exactamente qué funciones tienen y creo que deba pronunciarme no no me corresponde lo que sí le digo es eso que yo entiendo que la generalización no es tampoco la mejor la mejor forma no 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 Gracias por ver el video.